No me vuelvo No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar jamás Que no me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez Que entregué mi corazón Me equivoqué Ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Ay, me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré Y ya jamás lo pensaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video